Un operativo muy grande en todo Malvinas, Argentina, estando cerca del vecino, que es el propósito, el eje de esta gestión, ¿no? Es la misma lógica que aplicamos durante la campaña electoral, o sea, de acercamiento al vecino, de proximidad. Pero bueno, en este caso, en una nueva modalidad, lo que es un nuevo operativo integral, en donde están interviniendo hoy en la localidad de Tortubitas 16 equipos, trabajando en lo que es la periferia, en diferentes barrios, que bueno, muchas veces sea dificultoso llegar, ¿no? Y bueno, remarcando que a menos de un mes de estar en la gestión. ¿Qué es lo que se está haciendo específicamente en estos operativos? Limpieza, desmalezamiento, sanjeo, bueno, arreglando calles y también integral, decimos, porque interviene lo que es la subsecretaría de seguridad, por diferentes problemáticas, de la mujer, de juventud, por lo que se refiere a los temas culturales, y también a lo que le interesa a la gente que, bueno, nos puede aportar ideas para nosotros poder ir mejorando, ¿no? Escuchar al vecino muchas veces nos sirve para nosotros ir perfeccionando lo que es la gestión cotidiana. Y también, como decíamos, ¿no? Que no solamente conozcan al intendente, sino también que conozcan a los funcionarios que son los responsables de las diferentes carteras. ¿Cuáles son los reclamos que escucharon hasta ahora? Bueno, tema de la seguridad, contentos, la verdad que la mayoría contentos, porque dice que hace muchísimo tiempo que, bueno, no encontraban al municipio cerca. Este programa, que nosotros lo denominamos, más allá de ser un abordaje integral, el municipio en tu barrio, la verdad que tiene un impacto diferente, en donde se concentra la mayor cantidad de equipos de trabajadores para darle una pronta solución a diferentes cosas mínimas que la gente necesita y en continuado se puede llevar adelante bien. Esta semana también hubo reuniones entre los intendentes y mucha injerencia por parte de los intendentes del Frente para la Victoria con respecto a la postura que van a tener los legisladores en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la aprobación del presupuesto. ¿Cuál es tu visión al respecto? No, que en realidad ponernos a disposición y sumar el serenito de arena para que en realidad garantizar la gobernabilidad. Obviamente, dentro de lo que son las reglas claras y esté todo transparentado, cuánto se va a tomar de deuda y en qué se va a ejecutar para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, no solamente para los municipios peronistas, para todos, cómo se va a distribuir y obviamente acompañar para garantizar esa gobernabilidad y obviamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda contar con el presupuesto que es tan importante para todos los habitantes. ¿Cuánto tiempo va a durar este operativo y en qué partes del distrito se va a trabajar? Los operativos integrales, como decía recién, se están haciendo, empezaron hoy, se van a hacer los jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, algo también que estamos pidiendo colaboración y también agradecerles a los empleados municipales que están trabajando, que son los que le están poniendo ganas, los que les hemos pedido esa colaboración y han dicho que sí, le ponen toda la mayor voluntad para que estas cosas se lleven adelante. Nosotros siempre pensamos que hay que premiar el que verdaderamente trabaja y la verdad que nos están dando una satisfacción enorme en el acompañamiento que nos están brindando. Podemos seguir recorriendo no solamente como hoy en Tortuguita, sino como lo hicimos durante más de tres años en lo que fue la campaña electoral. De la misma manera, para en realidad que la gente entienda que hay otra impronta, que hay otra forma, que muchas veces durante la campaña se quejaba que no conocía ni al intendente ni a los funcionarios que había. ¿Estado dar a conocer el estado real en el que encontraron el municipio? ¿Alguna auditoría? Bueno, vamos haciendo área por área, cosa que no lo pudimos hacer de manera coherente y la verdad que concreta en la transición. Sí lo hicimos sobre salud, no sobre otras áreas. Ejemplo, bueno, con el tema del personal. Nos hemos encontrado con casi 9.000 personas en lo que es la órbita del municipio. Bueno, muchas de ellas que no trabajan, que obviamente se le han vencido o están diciendo hoy diferentes medios que nosotros echamos gente. No, no hemos echado a nadie. Se le vencieron los plazos de los contratos que había firmado la gestión anterior, que nosotros lo hemos respetado, que se vencían el 31 de diciembre. Obviamente el que trabaja, como no, pasaba recién con un empleado municipal, que obviamente me dijo, me informaron que se me venció la beca. Pero estás trabajando. Bueno, bárbaro, vas a por Recursos Humanos y obviamente vas a seguir continuando con el trabajo normal, ¿no? Pero a mí era el que verdaderamente trabaja, el que acompaña, el que quiere ver mejorar Malvinas. O sea, no, a los de siempre, como ayer, que estaban haciendo una pseudo protesta fuera del municipio con el custodio personal del ex intendente municipal y gente que comandaba fuerzas de choque, que la verdad que es paupérrimo, ¿no? ¿Hay veces te vas a comunicar con los medios de comunicación, aquellos que estamos en Malvinas, Argentina, trabajando? Lo he hecho siempre. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces algunos no se acercaban, no sé, teniendo un prejuicio sobre mi persona, pero en realidad siempre fui abierto a hablar con todos. Algunos medios locales que, bueno, tal vez tenían algún tipo de simpatía, prejuicio de más situaciones, bueno, me criticaban a nivel personal, la verdad que desconozco, pero nunca fui sectario en cerrarme en una postura y no dialogar con la prensa. Para nada. Es más, todavía hay un pseudo periodista regional que, bueno, todo el tiempo está agrediendo, pero bueno, debe estar dolido porque dejó de cobrar él, su esposa que no trabajaba, y en realidad su hermano que tenía diferentes negocios turbios con la administración anterior. ¿Te referís a Sebastián Dumont? Sí, al mismo. Una última pregunta. ¿Cuál es el mensaje que genera a los vecinos en este 2016 que recién comienza? Vamos a seguir de la misma manera, con fe, con buena voluntad, la verdad que con toda la fuerza de siempre, poniéndole una impronta diferente, entendiendo que nosotros somos funcionarios públicos, estamos para servir a la gente, no al revés, que nosotros vinimos a aportar a la política y no que la política nos aporte a nosotros. Bueno, es una lógica diferente a la que se venía planteando, la gente no ha elegido para eso. Ha elegido modificar diferentes gobiernos hegemónicos que se venían planteando en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nosotros queremos estar a la altura de las circunstancias, o sea, que tengan paciencia, pero ni hace un mes que estamos y la verdad que ya llevamos adelante un montón de cosas siendo consecuentes. Derogar lo que es la ordenanza de veraz, cerrar los prostíbulos en defensa de los derechos de la mujer, bueno, crear lo que es la dirección de discapacidad que ya empieza a funcionar, la subsecretaría de la mujer, la adolescencia y la familia. O sea, bueno, diferentes cosas que no estaban funcionando, darle el rango de subsecretaría a seguridad y trabajar articuladamente con lo que son las fuerzas que hay tanto de la policía de la provincia de Buenos Aires como de la policía local y fortalecer lo que es la patrulla de protección ciudadana que teníamos. Bueno, un montón de cuestiones que en menos de 30 días ya las estamos llevando adelante, estos operativos en donde el municipio va a tu barrio. Hay diferentes cosas que la verdad que hace mucho tiempo no pasaba, tenemos la voluntad, las ganas y en realidad dejar todo, como siempre decía durante la campaña, rompernos el alma para que en realidad la gente se vea reflejada, que no se equivocó cuando no nos votó y la gente que no ha acompañado a respetarla y que en realidad, bueno, de acuerdo al trabajo que hagamos, nos acompañe en el futuro.